Hay algo en fin de misterio aquí, es lo que espero, y nunca la verdad, y no la verdad es lo que te quiero, y el peor es un poco más cerca, y el peor es un poco más cerca, y el peor es un poco más cerca. Y el peor es un poco más cerca. ¡Gracias por ver el video!